Para Triberio, Triberio, levanta el centro, está Martín, en la pelota primero del portero. En vivo estamos, la salida que le corresponde a Daniel Baca, Daniel con la pelota se equivoca, la pelota que le rebota, le va a quedar más atrás todavía, da la media vuelta, ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué barbaridad hizo este hombre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo, Gualdinegro! Lo que hizo Martín Proz es increíble, pero lo que se equivocó Daniel Baca es de locura, ¿eh? ¿Qué hiciste, Daniel? Le entregó la pelota, le dejó Martín y este, de chilena, la mandó a guardar. Impresionante en el arco, lo que hizo Martín es de otra liga, es de Champions, es de fútbol del universo. Se la mandó a guardar cuando yo vi que Daniel estaba muy adelantado, se había mandado una macana. Y Martín, el Martín de toda la vida, pone a este Diestrongues de una manera categórica, ganando este primer tiempo. 47 minutos, 47, golazo de Martín, Martín Proz, anótalo. La vida de este tipo de oportunidades y Martín, así cabriola, la manda a guardar y Santa Cruz de rodillas ante un Martín Proz. ¿Qué dice? Diestrongues, uno, Royal Party cero. Viene Michael Ortega, va a arrebatar, viene Michael, va a arrebatar, tiró, ¡GOL! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazgo al directo, Michael Ortega, lo hizo! Y aquí en Santa Cruz, el que más pincha las redes sociales es Diestrongues. El que te mueve la cabeza en el Twitter es Diestrongues. El que te manda meme cada vez que saca una victoria de tres puntos es Diestrongues. Y el que se hace la burla queda ahí tendido en el piso. Señoras y señores, amigos de todo el país, Michael Ortega lo hizo de penal. Aquí en este Senado Deportivo, en este Tahuichi, que ribosa de oro y negro porque todos son más familia gualdinera. Llegaron todos, vinieron todos, los residentes desde La Paz, la familia, todos reunidos para ver este tigre. En 47 minutos, señoras y señores, sellada la victoria. 2 a 0, gana Diestrongues. Muy bien pateado lo de Michael Ortega. Al otro palo, al derecho, a Ross, a Ross, cerquita del palo. Mientras Daniel se tiraba a la izquierda, ahí Diestrongues. Fragua, su buena victoria. Tres puntos más para mantener la punta de la división profesional. 47 minutos, Diestrongues 2. Royal Paris 0.